Yo le doy gracias a Dios por otro día más Y aprendí que recibes lo que das Voy en busca de un buen viaje para encontrar la paz Llevo un cigarro y en mi mente una pista de jazz Espero y mi musa siempre me acompañe Por medio de la música contarte el detalle De la vida y su chantaje Yo aprendí a decir la verdad sin ponerle maquillaje Ya que verdad es mi amuleto Cara dura pero morena en mi centro Decora expresando cada sentimiento Música, lenguaje, rap es el cimiento Ya todo está listo y eso es lo bueno Seguirá siendo poesía pa' sentirme pleno En cada renglón, en cada texto Hasta que la vida me exija y llegue mi momento Agua entre las manos, sigue corriendo arte Me exige, estoy enloqueciendo No sé si soy gerto, Germán, no sé quién estoy siendo Lo único que sé es que no soy satisfecho Un bolso vacío y sin ninguna moneda Bombo y clap es lo único que queda Anécdotas que contarte de este poeta Solidad y frío a veces se presentan Porque como tú yo también tengo problemas Doy vuelta de página y corrijo ese dilema Conectando vidas y mi alma vuela Deja y me acurruco en tus manos de seda Otro día más, una sonrisa me espera Intentaré ser mejor persona Así mientras juegas y me caigo me levanto Esa es la manera Seguiré en mi Eden, girando en esta esfera G, G, es G, es G, es G, es G, 2015 Yo, yo G, G, es 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 G, es